Entre las piernas, poniendo lo más posible, ta, ta, ta. Hola, yo soy Flavia dos Santos. Bueno, este año yo quiero ser mucho más práctica en las cosas. Quiero poder mostrar para ustedes, ilustrar todo lo que digo. Por eso, en el video de hoy, les voy a mostrar visualmente cómo tener un buen orgasmo. Durante el periodo de vacaciones, yo estuve conversando con varios profesionales que también trabajan con sexualidad femenina. No solo ginecólogos, pero también fisioterapeutas. Cada vez más se ven fisioterapeutas ginecológicos. Personas que se dedican solo a la parte ginecológica femenina para ayudar a las mujeres en la recuperación del piso pélvico, en la parte orgásmica, incontinencia urinaria y un montón de otras patologías. Y pude aprender muchas técnicas para ayudar a las mujeres a la hora de tener un orgasmo. Más allá de liberar las fantasías, poder tener ese momento de conexión con uno mismo, ese toque o ese reconocer del propio piso pélvico. Entonces, hoy quiero mostrar a ustedes como ustedes pueden ir a la casa tranquilamente, sin que nadie las esté viendo, encontrar ese orgasmo tan delicioso. Primero de todo, ustedes van a correr una toalla, cualquier toalla que tengan en la casa. Y van a hacer una especie de un rollo, sí, doblando la toalla. Hable más fuerte que tengo una toalla. Van a poner la toalla entre las piernas. Me van a sentar en la toalla, poniendo lo más posible la cadera hacia atrás, ok? La cadera atrás, podendo sentir que están tocando el piso pélvico en la toalla. Déjame bajar aquí más para que ustedes vean. Y quiero que ustedes hagan movimientos así, frente-trás, frente-trás, así, ta-ta, ta-ta. Unas 10, 15 veces, cuantas sean necesarias. Lo importante es que ustedes puedan sentir que el clítoris está siendo estimulado, que puedan sentir esa presión de todo el piso pélvico contra la toalla. Después de hacer ese frente-trás, me van a hacer lado y lado, lado y lado. Otra vez, 10, 15, 20 veces. Algunas tienen tanto placer que terminan nascendo durante todo una película. Pá, pá. Ok? 10, 15 veces, ya saben. Frente-trás, lado y lado. Y cuando terminen, yo quiero que vuelvan a hacer frente y atrás, frente y atrás. Ustedes van a ver que con ese movimiento van estimulando su clítoris, van podiendo reconocer toda esa zona sensible de su cuerpo y entrar en contacto con el placer. Ay, pero Flávia, yo siento algo raro, algo que me sube por las piernas, que me sube por la espalda. Es un misterio, muy misterioso. ¡Listo! La idea es esa. La idea es que puedan sentir, que puedan en ese momento dejar fluir las fantasías, que puedan tener la libertad total para pensar lo que quieren, que puedan disfrutar. Si están sentiendo placer, sigan haciendo. Muchas de ustedes van a terminar teniendo un orgasmo mientras hacen ese ejercicio. Otras me van a decir, no, pero ahora ya sé exactamente cómo moverme estando arriba de mi pareja. Es mi acto benéfico de la noche. Porque esto es lo que suele pasar. Muchas mujeres se quedan por debajo y no tienen la oportunidad de mover la cadera como les gustaría. O no entienden cómo a la hora del sexo pueden tener esa posición de estar sobre la pelvis de la pareja, frente a frente o incluso de espalda, pero haciendo movimientos que realmente estimulen el clítoris. ¿Ok? Bueno, ya hicieron frente y atrás, lado y lado, ahora apreta y suelta. Apreta y suelta. Nada mejor que los famosos ejercicios de Kegel. Esos ejercicios fortalecen todo el piso pélvico, ayudan a ustedes a tenerem conciencia de esa musculatura de la zona V, ayudan a prevenir la incontinencia urinaria, disminuyen los cólicos menstruales y, por supuesto, favorecen y mucho al orgasmo. Kegel, mis amores, todos los días, varias veces por día. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y suelta. ¿Veis? No es difícil. Nada más delicioso que conversar con otros profesionales que trabajan dentro de la misma área para aprender más técnicas y poder compartir con ustedes. No se preocupen si se ve de una manera, si se ve así, si se ve asado. Aquí lo importante es que ustedes permitan se sentir que puedan disfrutar de ese momento sin ningún tipo de preocupación o culpa. La idea no es tener placer, la idea no es disfrutar del propio cuerpo, entonces ¿para qué meter vainas en la cabeza? Mis amores, relájense, disfruten, exploren su cuerpo. Si quieren aprovechar en ese momento, pongan también mi lubricante, Flavia dos Santos, buenísimo. Y ahí van a sentir incluso la zona más lubricada y van a poder estimularse bastante más. Se pensaban que lo tenían todo bajo control. Y boom. ¿Les gustó? Bueno, si les gustó, ya saben. Dejen su like, dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal. Por favor, manden muchas, muchas sugerencias y todo lo que ustedes les piensan de estos videos. Y, por supuesto, síganme en mis redes sociales. Arroba Flavia dos Santos.